La Secretaría Provincial de Municipales que no se ha llegado a un acuerdo y habría paro mañana y pasado. Bueno, seguimos intentando acordar, la verdad que los municipios estamos haciendo el máximo esfuerzo, fueron todos los municipios, algunas comunas y municipios están en situaciones muy preocupantes y hemos hecho una propuesta creo muy importante, seguiremos trabajando para buscar un consenso, así que en ese camino estamos. ¿El paro que ya está decretado ayuda a esta negociación? No, por supuesto que no, la verdad que de la plenario de intendente se quedó pedirle al Ministerio de Trabajo que intermediaria para evitar una medida de fuerza porque creemos que el diálogo significa en paritaria seguir trabajando, hemos propuesto que para las categorías mínimas tener un 30% de aumento, es decir que nadie ganaría menos de 6.100 pesos en las municipalidades, en todas las municipalidades de Santa Fe por 6 horas de trabajo y obviamente para el resto de las categorías hemos hecho una propuesta que seguiremos trabajando. Además el sindicato expresó alguna disconformidad con las declaraciones que ha hecho el municipio con respecto al paro que se había decretado y plantearon una movilización al municipio. ¿A usted le parece que esas expresiones fueron correctas? Nosotros estamos en un país que ha tenido una devaluación, que tiene una gran inflación, entendemos las situaciones de los trabajadores pero también sabemos que los municipios tenemos que además brindar estas obras, garantizar salud, así que en ese diálogo vamos a seguir trabajando.